¿Qué estás haciendo? ¿Cómo que estoy haciendo? ¿Sabés lo que es esto? Esto es un libro bruto. Sí, me imaginé. Me extraña la cosa. ¿Qué te extraña? Estoy intentando concentrarme, pero estás puteando, así no se puede. Disculpa, sí, que me importa. Contame, contame qué estás leyendo. Estoy leyendo acá, estoy leyendo un libro. ¿De quién? De José Luis Borges. José Luis Borges, me suena. ¿No es ese que escribió la novela que leyó el presidente? Sí, que no sea tan bruto. No, bueno, estoy informado. El presidente es un tipo muy instruido. Pasa que lo disimula muy bien. Pero sabe varios idiomas. Sabe uruguayo, sabe chileno, sabe bolivar. No, cualquier jefe de Estado sabe tanto. No, bueno sería que empiece a hablar un poquito mejor en castellano. Encima lo manda la inaugural Congreso de la Lengua. No, vergüenza, no puede dar ese tipo. Bueno, yo me acuerdo cuando fue Fontana Rosa. No, te acordás, negro, qué gran. No, esa, eh. El tipo fue a defender el lunfardo, las malas palabras. Sí. La fuerza de la palabra pelotudo. Totalmente, totalmente. Digo, aquí va a ser el cambio. Antes mandábamos a un escritor a hablar de pelotudos. Ahora mandamos a un pelotudo a hablar de escritores. También, es de gran vista. Y hablando de escritores, ¿qué tal José Luis? Este no, este es un fenómeno. Este es un fenómeno. Es un artista reconocido mundialmente. De hecho, hace, creo que un par de semanas, el rey de España lo recomendó y todo. Ah, bueno, si lo dice el querido rey. Sí, vamos a ver. Bueno, a ver, debe ser bueno. Estoy voy a leer algo, estoy voy a leer algo. Escuchame, a ver, a ver. ¿Dónde estás? A ver si deja de ser tan bruto algún día. Escuchame, por ejemplo. Colores que me habitan. Las rosas son rojas y las violetas azules. De verde se viste la matista. Y de amarillo, el boludo Macrista. Sutil. Sí, sí, sí. Sutil pero profundo. No, no, sí, no cualquiera. La metáfora. No cualquiera llega a este tipo de conclusiones. Sí, sí, sí. Además en pocos versos resume ideas. No, un poder de síntesis increíble. Ah, a ver, ahora me naché. ¿Viste? ¿Te gustó, eh? ¿Te gustó? ¿Viste? Escucha, escucha. Ya te llama tristeza. Puedo escribir los versos más tristes esta noche. Pues ya no me alcanza el sueldo para ponerle nafta al coche. Es desgarrador. Todo lo que lo se hace. O sea, siento en el pecho una angustia que... Tremendo. No, no, no. Es... Es tremendo este José López. Es compañero, ¿no? Sí, sí. Más vale. Este es el Borges, no Gorila. Ah, claro. Sí, sí, sí. Lo voy a investigar un poquito. Sí, sí, sí. Se va a venir bien. Bueno, ¿y qué pasa? Que estabas puteando. Recién algo que la poesía te hizo bajar un poquito. Podría bajar. No, no, no. ¿Qué pasa? Que estabas así. No, las puteaba porque... Uff, parecís a milla. Sí, bueno. Me da bronca. Venía caminando por la calle para acá y me cruzo uno de esos... ¿Cómo se llama? Los containers de basura inteligente. ¿O qué? Container de basura inteligente. Viste que estos usan los containers para dos cosas. Para la educación y para la basura. Ah, para hacer aulas. ¿Te viste un par de aulas? No, acá estos son para la basura. Ah, ¿y? Eso sí, son inteligentes. Ahí sí gastan más plata. Mirá. Entonces pusieron unos que los tenés que abrir solamente con una tarjetita. Si no, no se abre. ¿Y para qué? Y para que los pobres nos puedan revolver la basura. Nah. ¿Estás hablando en serio? Sí, nefasto. ¿Es verdad? Sí. ¡Qué maravilla! ¿Qué maravilla? No lo puedo creer. ¿Qué cosa? Yo tampoco lo puedo creer. Volvimos al primer mundo. Estamos en el primer mundo. No, el primer mundo no anda revolviendo la basura. ¡Para! ¡Para un poquito! Escuchá. Es una idea magnífica. Por fin. Escuchá. Cuando por fin saquemos la basura, esta que nos está gobernando, los metemos ahí adentro y ¡pum! Ahí sí que nos sale más. ¡Para ver! ¡Ahí lo vuelve! ¿Qué toque? Mi tarjetita, mirá. Me necesito escuchar. Sí, para mí. Vos van a tener que comprar varios con teigas. Sí, vos van a tener que hacer inversión. Sí. Vos van a tener que dejar de invertir en Pandosa. Encima de algunos traidores, me parece que también van a ir, ¿no? ¡Uh! Y no sé si los mandaría ahí ya, justo. Justo este año. ¿Qué hacen? Hay 2019 que se llama El Espectáculo y les voy a tirar sexta bomba, ¿te das cuenta? ¿Y qué hacemos? Yo los mandaría a reciclar. Los van a ir a los... Los verdes. Los verdes, los pasos verdes, eso, los tenemos ahí a mano por la... ¿Viste? ¿Quién te dice? Igual no nos olvidemos de lo que hicieron, ¿eh? No, no, no. Vamos a guardiar. Vamos a la pavada. Pero, ¿quién te dice si no nos dan los votos, viste? Y hay que reutilizarlos de alguno, que otro, y reciclar. Sí, tendremos que mojarlo. ¿Qué se le va a hacer? ¿Quién te dice? Sí. No hay electoral. No se puede hacer. ¿Y con los dirigentes? ¿La CGT, por ejemplo? Ah, justo ahora queremos andar a la CGT. No sé, pregunto. No, ahora que se pusieron las pilas. ¿Qué pila? Pobre todo. ¿Qué pila? ¿Cómo qué pila? Anunciaron un plan de lucha en contra del gobierno. ¿Qué plan? ¿Qué plan? ¿Y fuiste de eso? Ya hicieron el paro y todo. El paro, el primero de mayo. El feriado. El feriado, los tipos te ponen un paro. Hay que darle tiempo. Tres años hay que tan gobernante. Bueno, espacito, espacito. Además, igual dijeron que si no le dan lo que quieren, si el gobierno no le dan lo que quiere, van a hacer otro paro. Ah, bueno. El 32 de febrero. Pero falta un montón para el 32 de febrero. Igual, bueno. Hay que esperar. Hay que esperar. Además, para ese entonces ya este gobierno no va a estar. Ojalá. Yo la veo complicada, eh. Y luego, acá, sí, sí, esto es bueno. No va a pagar más. Te digo, están aquí. Como la catedral de Notre Dame. ¿Qué? ¿Qué tiene que ver Notre Dame acá? ¿Qué tiene que ver? Porque se está encendiendo. Porque Notre Dame trabajo, Notre Dame, es un cine. No, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. probado igual yo estoy tranquilo yo estoy tranquilo, a mi la jubilación no me alcanza ni para comprarme los remedios pero igual estoy tranquila ¿y por qué se va? no, pero además me estuve asesorando me estuve asesorando y ya se en que voy a invertir la guita ¿qué? ¿en Lely? no, yo estuve ahorrando yo estuve ahorrando y mis ahorros los voy a invertir no, no, esas son pavadas esas son para giradas ¿cómo giradas? si la están fugando en pala con la Lely yo la voy a jugar a la quiniela ¿cómo vas a jugar a la quiniela los ahorros de toda tu vida? de tu familia al azar y si la prefiero? no la voy a prefiero porque no juego a cualquier quiniela ¿qué hay que jugar? juego al bonadigo y si sale o sale es un palillo muy bien bueno acordate de los amigos ¿no? ya te sumaste ya te sumaste mira, para que veras que estoy tan seguro de que voy a ser millonario mañana mismo quedate tranquilo yo voy en Pistolvino guau guarda eh no se te vaya a caer una moneda de ahí pero que te pasa? que sos un rata te vas a ganar el bonadido de navidad y vas a invitar un vino nada más 50 años hay que no conocerlo bueno, que querés que te compre un litro de leche también para un poquito para, para, para voy a ganar un solo bonadido bajo un poquito ¿qué pensás? ah, bajame el tonito eh bajame el tonito porque yo ahora que me gané el bonadido ya tengo otros contactos si yo quiero ahora mismo voy a la fotocopiadora de acá a la vuelta y apareces en la causa de los cuadernos así así que bajame eh te mando a Laura Alonso a ver a que te investigue no, no, no pará, pará fue una joda ajá en realidad me gusta el vino ah, muy bien muy bien es una buena invitación me parece perfecto entonces pedimos un tinto, querés? si bien, perfecto ¡tinto! no, turco ya estoy borracho y no lo tomé todavía ¡turco! macho un tinto acá para la mesa que vamos a brindar acá con mi amigo Daniel y que... que... ¿por qué vamos a brindar? ¿y por qué vamos a brindar? por el compañero D'Alessio que seguro se está espiando además seguro se está escuchando mándale un saludo a Marce chau de la P saludos suerte ¡bindos! y no, turco